Hola chicos, bienvenidos a su materia de español. Quiero darles las gracias por la entrega de trabajos, que está de manera perfecta. También agradecerles el apoyo a mami y a papi por estar con nosotros en sus clases y me puedan mandar sus evidencias. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Necesito que saquen el libro CEP y busquen la páginas 178 y 179. Colocamos fecha, recuerden que es muy importante. Hoy es lunes 18 de mayo del 2020. ¿Ya lo encontraron? Sí, como se pueden dar cuenta, ya mero vamos a terminar nuestro libro. Dice lo siguiente, yo lo diría así. Observa estas situaciones y escribe en tu cuaderno cómo dirías cada cosa. Bien, necesito que observen las cuatro imágenes que están en pantalla. Tenemos a una ancianita con un niño, a un señor en una tienda y el pequeño va a pagar. También tenemos a dos amigos y la última está una mamá y con su pequeña. Vamos a decir qué dice la primera imagen. Preguntar a una anciana dónde hay una tortillería. ¿Ustedes cómo harían esa pregunta? ¿Cómo le dirían a la anciana que dónde hay una tortillería? Ok, yo lo haría de esta manera. Buenas tardes, ¿me podría decir dónde hay una tortillería? Ahora, siempre tenemos que saludar con respeto a las personas mayores. No es necesario que realicemos esta actividad en el cuaderno. La vamos a realizar aquí mismo en el libro, ya que hay espacio suficiente. ¿Ok? Me van a escribir ahí o también me pueden hacer el diálogo, como ustedes y les haga más fácil. Después tenemos a un señor y a un pequeño. Están en una tienda. Pagar en una tienda. Cuando ustedes van y compran un producto, ¿cómo pagan? Señor, ¿cuánto es? Hola, ¿me puede decir cuánto le debo? Ah, ok. Cada uno me está dando respuestas diferentes. La van a colocar en su libro. Yo, por ejemplo, diría, hola, ¿cuánto es? Bien, en la tercera imagen tenemos a una niña y a un niño. Y pedir a un amigo que te preste un lápiz. ¿Ustedes cómo piden que les presten un lápiz? A ver, ¿recuerden? Muy bien, excelente. Yo lo haría de la siguiente manera. Hola, amigo, ¿me prestas un lápiz? Muy bien. Y la última imagen. Que es una señora y le está preguntando a su hijo cómo le fue en la escuela. ¿Ustedes cómo le platicarían a mamá de cómo les fue en su día de escuela? Exacto. ¿Qué más? Yo lo diría de la siguiente manera. Hola, mami. Hoy me fue súper genial en la escuela. Ustedes tienen algunas palabras como se comunican con mami o con papi. Las pueden poner o pueden tomar estos ejemplos de referencia, ¿ok? Recuerden que yo les coloco el ejemplo para que se den una idea y realicen su trabajo. Bien, ya terminaron esta actividad. Recuerden que es importante que ya escriban rápido. Bien, ahora nos vamos a ir a nuestro libro logros en la página 140 y 141. ¿Listo? ¿Listo? Yo también voy a buscar mi página de mi libro. Y es la lección Somos semejantes. Le colocamos fecha a las dos páginas, lunes 18 de mayo del 2020. Y tenemos como actividad número uno, comenta con tus compañeros. ¿Hay actividades exclusivas para niños o para niñas? ¿Ustedes creen que haya actividades especiales para cada uno? Yo digo que no. Exactamente. Todos podemos realizar lo mismo sin importar qué género seamos, hombre o mujer. ¿Cómo promover la equidad de género? ¿Pero qué es equidad de género? Equidad de género es igualdad entre mujeres y hombres. Es decir, que ambos podemos realizar las mismas actividades, realizar en lo mismo, trabajar en lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer segunda actividad. Leen voz alta los textos siguientes. Arturo hoy en día es un gran chef, pero de niño jamás lo dejaron jugar a que creaba recetas secretas ¿Para qué? Porque se veía mal en la cocinita. Arturo no lo dejaban jugar porque se veía mal que un niño jugara a la cocinita. Pero hoy es un gran chef. Siguiente. En la casa de Ana no le prestaban la pelota porque decían que podía lastimarse. Ahora es una de las mejores futbolistas del mundo. Actividad número 3. Responde lo siguiente. ¿Qué juegos crees que obligaban a Arturo a jugar por ser niño? Muy bien. Fútbol, videojuegos, carritos, basquetbol, canicas. ¿Qué más? Muy bien. Ustedes coloquen todas las actividades que crean que lo ponían a jugar a Arturo por ser niño. Y abajo tenemos otra pregunta. ¿Qué actividades para niña imaginas que le permitían hacer a... Yo digo que ballet, gimnasia, coro, jugar a la cocinita, a las muñecas. Ok. Ustedes coloquen las actividades. Muy bien. Muy bien. Aquí me faltó una R en carritos. Porque dice caritos. Entonces va con doble R. Excelente. Se me pasó. Y tenemos otro texto. Lo tenemos que leer todos juntos. Una, dos, tres. Sin importar si eres niña o niño, puedes jugar cualquier deporte o hacer la actividad que más te guste. Aunque todavía suelen favorecerse algunas actividades exclusivas para cada género. Bien, yo en la escuela he visto que hay varias niñas entrenando taekwondo o varios niños en gimnasia. Hoy en día ya no existe de que si eres niño no puedes hacer gimnasia. Aquí ya es, eso es igualdad de género. Que ambos sexos pueden realizar las actividades. Ok. Ahora sí, vamos a ver un pequeño video de qué es equidad de género para que se den más o menos cuenta. Ya contestamos la página 140. Ahorita les voy a decir qué vamos a hacer en la página 141. Ok. Pongan atención. Mi hermano Simón nació un día después de mi cumpleaños. Y yo como estaba tan contenta, para darle la bienvenida, decidí regalarme mi muñeca favorita. Pero mi papá no me dejó dársela. Lo peor vino cuando él creció. Porque no me dejaban jugar con sus juguetes ni algo en los míos. Incluso me prohibieron subirme al cochecito que él manejaba por los pasillos. Porque según mi papá, era un juguete de niños. Mi mamá le preguntó, ¿por qué no lo pueden jugar las niñas? Y mi papá le respondió, pueden ser peligrosos para ellas. Además, las mujeres deben ser delicadas. Por eso, cada quien tiene sus juguetes. Cuando crecimos más, nos dieron permiso a salir a jugar en la calle. Bueno, le dieron permiso a mi hermano, porque a mí me pusieron a ayudar en las tareas de la casa, mientras él jugaba con sus amigos. Muchas veces pensé que debía haber nacido un niño para poder jugar como ellos. Claro que a veces a él tampoco le iba bien. Y si, por ejemplo, terminaba herido, aunque mi mamá llegara a sobarlo, mi papá lo regañaba. ¡Los varoncitos no lloran! ¡Aguántese! Y yo me preguntaba, ¿por qué los niños no pueden llorar? ¿Está mal que sientan dolor? ¿O será que llorar por dolor no es normal? Y también me preguntaba, ¿por qué a las niñas no pueden gustarnos algunos deportes? Yo, por ejemplo, soñaba con ser cinta negra en taekwondo y convertirme en una campeona mundial. Pero a mi papá se le torció la cara cuando lo supo y se puso a decirme que en lugar de pensar en deportes violentos, debía ser delicada, dócil y femenina. Sin embargo, esa ocasión algo cambió, porque mi mamá se levantó y nos dijo, Cuando yo era niña, no podía dar una opinión, y hasta me prohibían pensar, soñar o hacer algo que realmente quería hacer. Y eso me hizo infeliz. Por suerte ya entendí que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos, porque somos iguales. Y además, ya no estoy dispuesta a tolerar que se hagan diferencias en mi propia casa. Entonces, se acercó mi papá y casi gruñendo le preguntó, ¿Ya entendiste que todos somos iguales? No es cierto que mi papá lo haya entendido a la primera. Pero sí comenzó a aceptarlo. Y luego cuando practiqué taekwondo y tuve competencias, hasta llegó a echarme porras. Bien, espero que con este pequeño video les haya quedado entendido bien qué es la equidad de género. Tanto hombre como mujer tenemos los mismos derechos. ¿Qué van a tener de tarea? Contestar página 141 del libro Logros con ayuda de mamá o papá. ¿Por qué con ayuda de mamá o papá? Porque dice lo siguiente. Pregunta a un compañero del género opuesto al tuyo. Escribe sus respuestas. Bien, todos los niños le van a preguntar a mamá las preguntas que están en la página 141. Y todas las niñas le van a preguntar a papá para poder contestar. ¿Ok? Y también van a tener como tarea la página 147 del libro Me divierto y aprendo con letras. Bueno, mis pequeños, y ese es todo su trabajo del día de hoy. Y como evidencias me tendrán que mandar el libro CEP, las dos páginas, la 178 y la 179. También las dos páginas del libro Logros, página 140, 141. Y la página 147 de Me divierto y aprendo con letras. Y eso es todo, pequeños. Bueno, nos estamos escuchando en la siguiente clase. Los quiero mucho y los dejo para que terminen su tarea. ¿Vale? Adiós.